El color se acumula, así yo te descrito, retajas de ternura, los que me regalaste. Yo siempre lo he mirado, desde la otra orilla, acuerdos tan certeros, entre los siete manos. Después de caer el cuento, lo dábamos a ver, nos sirven a los estados, diciendo, lo siento, lo siento, lo siento. Y pueda susurrarte, vivándonos detalles, buscando los sabores, quizás tenga más suerte. Música 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 Música